Muy buenas astrófilos de todo el mundo. Yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Efemérides de Astroacademy. El mes de julio llega cargado de eventos astronómicos espectaculares, conjunciones planetarias, ocultaciones, lluvias de meteoros... En este vídeo te cuento todo lo que podrás ver en el cielo de este mes y cómo capturarlo con tu cámara paso a paso. ¡Vamos allá! Comenzamos como siempre con las fases lunares del mes. El 2 de julio tendremos luna en cuarto creciente. La luna llena en cambio llegará el día 10 de julio a las 20.36 tiempo universal. El cuarto menguante será visible el día 18 de julio. Y por último cerraremos el mes con la luna nueva el día 24 de julio, ideal para disfrutar del cielo profundo. En cuanto a los eventos planetarios, julio nos ofrece varias oportunidades muy interesantes. El 4 de julio Mercurio alcanzará su máxima elongación oriental. Esto significa que podrás verlo justo tras la puesta de sol, muy cerca del horizonte oeste. Será una excelente oportunidad para poder observar o fotografiar este esquivo planeta. El 6 de julio Saturno y Neptuno estarán en conjunción, muy próximos en el cielo, aunque necesitarás telescopio o binoculares para apreciarlos bien. En la madrugada del 16 de julio la luna pasará muy cerca de Saturno y Neptuno. Será un buen momento para una foto planetaria con encuadre lunar. Y para los más avanzados, Plutón estará en oposición el día 25 de julio. Podrá llegar a ser visible con telescopios grandes en la constelación de Capricornio. Pero para aquellos que no dispongan de este tipo de equipos muy grandes, también será una excelente oportunidad para capturarlo en fotografía. Pasamos ahora a los eventos astronómicos más destacables del mes. El 3 de julio la luna ocultará a la estrella Spica, la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Aunque este evento solamente va a ser accesible para los habitantes de algunas zonas de América del Sur. El 20 de julio habrá una ocultación de las pléyades por la luna. Será visible desde partes de América del Norte con la luna en fase menguante al 24%. Finalmente, las noches del 29 al 30 de julio serán el mejor momento para observar la lluvia de meteoros Delta Acuaridas del Sur y Alpha Capricornidas. Las primeras pueden alcanzar entre 15 y 20 meteoros por hora. Y las segundas son conocidas por producir bólidos espectaculares. La luna estará en fase menguante, lo que ayudará a disfrutar del espectáculo. Y no olvides que desde mediados de julio comienzan a verse ya las primeras Perseidas, aunque su pico máximo será, como ya sabes, en agosto. Si tienes cielos despejados es un buen momento para empezar a preparar tus sesiones fotográficas. Vamos ahora con algunos consejos fotográficos que te ayudarán a capturar los eventos más interesantes del mes de julio. Si quieres fotografiar el día 4 de julio a Mercurio en su máxima elongación, te recomiendo que vayas justo antes de la puesta de sol y que apuntes bajo. En estos casos una distancia focal angular puede ir perfecta para incorporar a Mercurio dentro de un paisaje. En este caso un diafragma medianamente cerrado entre f3.5 y f5.6 te pueden ir perfectos. Una sensibilidad ISO bajita entre 100 y 400 y un tiempo de exposición entre 1 y 3 segundos debería ser suficiente para que puedas integrar a este esquivo planeta dentro del paisaje. Pero además puede ser una excelente oportunidad para capturarlo a altos aumentos al telescopio. En este caso te recomiendo que vayas con bastante antelación, que montes tu telescopio, lo ajustes correctamente y esperes a ese momento en que se oculte el sol para observar en el cielo oeste hasta localizar este esquivo planeta y poder apuntarle tu telescopio. Lo que verás será algo parecido a una diminuta luna en fase de cuarto creciente. Para los más avanzados también es una excelente oportunidad para poder capturarlo en astrofotografía planetaria. Durante el acercamiento de la luna del día 16 de julio a Saturno y a Neptuno lo ideal es trabajar con telescopio o un teleobjetivo largo y usar seguimiento para exposiciones prolongadas. Aquí puedes practicar técnicas como el apilado o el drizzling para mejorar la resolución final. Para las ocultaciones la clave es la sincronización. Si tienes telescopio, graba vídeo a alta velocidad, entre 30 y 60 fotogramas por segundo y luego extrae los mejores fotogramas. Esta técnica se conoce como Lucky Imaging y te puede permitir conseguir fotografías como estas. Otra cosa muy interesante que puedes realizar en este tipo de eventos son los timelapse. Y para las lluvias de meteoros, como las delta acuáridas o las alfa capricórnidas, una buena estrategia es disparar en ráfaga durante horas. Bueno, en realidad no sería ráfaga, sino configurar el intervalómetro de tu cámara para que esté capturando una fotografía detrás de otra. En estos casos lo ideal es utilizar un gran angular, sensibilidad ISO alta entre ISO 1600 e ISO 3200 y exposiciones de unos 20 o 30 segundos. Compón tu fotografía pensando en dónde se ubicará el radiante e incorporando algo interesante en el paisaje. Si quieres profundizar en todas estas técnicas, desde el manejo de la cámara hasta el procesado final, te recomiendo echar un vistazo a los cursos de Astro Academy y Academia Natural Portraits. Encontrarás formaciones completas para astrofotografía con cámara reflex, con telescopios, astrofotografía de cielo profundo avanzado, paisaje nocturno y procesado astrofotográfico con los programas más avanzados del mercado. Y con soporte directo conmigo para resolver tus dudas. Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo por si quieres llevar tus astrofotografías al siguiente nivel. Como ves, Julio viene con muchas oportunidades para mirar al cielo y para fotografiarlo. Cuéntame en los comentarios qué eventos esperas con más ganas y si tienes alguna duda técnica, estaré encantado de ayudarte. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que publicamos en Astro Academy. Y si haces alguna foto de estos eventos, etiquétame en Instagram, me encantará compartirla.